Gracias, Presidenta. Señora Zúñiga, yo tengo una pregunta clara. Primero, le agradezco su exposición, pero Contraloría es al frente. A nosotros no nos trae el informe de Contraloría, sino ver las responsabilidades en este caso. Yo quiero saber si es que el momento que usted suscribió el contrato como Ministra de Justicia, por supuesto, tenía los informes necesarios como para saber que una vez concluido el contrato, se debía buscar quién se hacía cargo de la prestación del servicio para que funcione la plataforma y que, posterior a eso, no se tenga que emigrar de plataforma y se pida incluso a los jueces que no apliquen los dispositivos de vigilancia electrónica. Y por otra parte, para usted, como ex Ministra de Justicia, ¿quién es el responsable político de la fuga del señor Alvarado? ¿Quién no tomó cartas en el asunto? ¿Quién se desentendió de los problemas que existían o de las alertas que existían? Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, como usted puede ver, señora asambleísta, yo no vine aquí a informar respecto del informe, pero sé que esas son las dudas que se han generado respecto de la compra y es importante desvirtuar que la compra se haya realizado con algún defecto en el proceso precontractual y contractual en el que yo participé. Además, ratifico que contamos con todos los estudios para efectivamente poder garantizar el funcionamiento de la plataforma. El Ministerio de Justicia firmó el contrato, sin duda, por obligación legal, como está contemplado en el COIP, pero también existió el aporte interministerial del Ministerio de Telecomunicaciones, del ECU-911, del Ministerio de Coordinador de Seguridad, justamente para garantizar que el sistema funcione, porque nosotros en el Ministerio de Justicia necesitamos tener estos parámetros porque hay temas técnicos, como usted bien nos ha mencionado, que tenían que ser validados por el Ministerio competente y en este caso tenemos también los oficios en los que se pidió se nombre un delegado por parte del Ministerio de Telecomunicaciones. Si bien es cierto que el Ministerio de Justicia firmó el contrato, la responsabilidad de determinar las necesidades técnicas para el funcionamiento estuvo a cargo de una comisión interministerial. En cuanto a la segunda pregunta de quién es el responsable político, yo justamente he estado viendo las comparecencias, yo creo que hay incluso una indagación abierta, yo ya he comparecido ante la Fiscalía General del Estado y la haré las veces que sean necesarias, pero les corresponden a las entidades de control de determinar los responsables políticos, los responsables en este tema que, como vuelvo y repito, ha causado conmoción política, pero no soy yo, en todo caso, una ministra que ejercí mi cargo hace cerca de dos años.